Todo va a salir bien, Germán. No sé, mamá, no sé. Debí haber llevado a Isabela a otro hospital. Ya ves lo que dijo el doctor. Que aquí no tienen los aparatos que se necesitan para un parto tan difícil. Se va a aliviar mi mamá, ¿verdad, papá? Claro que sí, Ismael, claro que sí, mi hijo. El doctor. ¿Cómo está, doctor? Germán, el bebé venía mal. Hice todo lo posible, pero... perdimos a los dos. No, no puede ser. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Ya quedó muy bonita, mamá. Y con las flores que te gustan. ¿Sabes? Ayer mi papá me estaba leyendo el cuento de la isla del tesoro. Pero le dieron ganas de llorar y ya no me contó nada. Hijo, Dios mío, ¿por qué no la puede dejar ir? Me gustaría mucho que tú me leyeras el cuento de la isla del tesoro. El final, para saber qué pasa con esos malvados piratas. Ismael, hijo, ¿qué haces aquí? Vine a hablar con mi mamá. Hijo, ella ya no está aquí. Pero es que en el entierro dijeron que ella iba a descansar aquí eternamente. ¿Cómo te explico, Ismael? Aquí solo descansa su cuerpo. Ella ya está en el cielo junto a Dios. ¿Y también junto a San Miguel Arcángel? Sí, hijo, también junto a San Miguel Arcángel que la protege y ve que nada malo le pasa. ¿Cuándo la voy a volver a ver? Es que ya no la vamos a volver a ver, hijo. Me voy a portar muy bien para volverla a ver. Tu mamá no se fue porque seas un niño malo. Tú eres el niño más bueno del mundo. Solo que ella se tenía que ir y no sabemos por qué. Pero desde donde ella está, te seguirá cuidando. Anda, hijo, vamos a la casa. Tu abuela te espera. Adiós, mamá. Yo tengo la culpa, mamá. Por favor, hijo, nadie tuvo la culpa. El bebé que esperaba Isabel venía mal. Y pasó lo que tenía que pasar. Si el parto hubiera sido en un lugar adecuado, Ismael todavía tendría una madre y hasta un hermanito. Hijo, estás siendo muy duro contigo. No, mamá, no estoy siendo duro. Hubieras visto a Ismael en el cementerio desierto, hablando a la tumba de su madre, como si todavía estuviera viva. Se me rompe el corazón nada más de pensarlo. Hijo, tenemos que resignarnos. Pues tal vez nosotros podamos resignarnos. Pero para un niño no es tan fácil. ¿Cómo le haces entender a un niño de ocho años que ya no va a volver a ver a su mamá? La vida tiene que seguir, hijo. No sé si yo pueda seguir adelante. No me siento tan solo. No, hijo, no estamos solos. Nosotros siempre hemos sido devotos de San Miguel Arcángel. Estoy segura que este ángel de luz no nos va a abandonar ahora que lo necesitamos. ¿Estás bien, mamá? ¿Mamá? ¿Mamá estás bien? ¿Mamá? Sí. Sí, hijo. Sí. Verás, verás que todo saldrá bien. Deja que el tiempo y San Miguel curen las heridas. Muy bien. Bueno, y ya saben, niños, mañana tienen que traer la composición sobre cómo es mi familia. Con letra que se entienda, por favor. ¿Entendido? Sí, maestra. Muy bien. Pues terminamos por el día de hoy. Gracias. Bueno, bye. Ay, Ismael, Ismael. Oye, vi que hiciste un dibujo muy bonito. Me encantó. Es un ángel, ¿no es cierto? Hasta luego, maestra. Sí, es el Arcángel San Miguel. Lo puse para que cuide a mi mamá. Ah, sí. Y aquí está tu mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, al ángel lo puse ahí para que la cuide por si necesita algo. Que me avise. ¿Y cómo, qué cosas crees que pueda necesitar tu mamá? No sé, flores, por ejemplo. Ella me ha dicho que le encantan las flores. Ah, ella te lo dijo, ¿verdad? Sí, a veces voy a visitarla y me lo dice. Bueno, dentro de mi cabeza, pero me habla. A ver, ¿y cuándo sucede eso, Ismael? Cuando voy a visitar el cementerio donde ella está dormida. Ah, ya veo. Bueno, qué bonito dibujo, ¿eh? ¿Y has hecho más? Sí, estoy haciendo un dibujo de unos piratas. A ver. Mi mamá, antes de que se muriera, me lo estaba leyendo. Ah, qué feo. Es de la isla del tesoro. Ay, sí, claro, la isla del tesoro. Yo conozco su historia. Yo de grande quiero ser pirata. Ay, ¿cómo crees que es pirata, Ismael? Bueno, a lo mejor lo puedes lograr. Bueno, ya, Ismael, vete a casa, ¿va? Hasta mañana, maestra. Cuídate mucho. Sí. Pobrecito, niña. He intentado todo, pero sigue viniendo. Ya está, es amigo del nieto de don Epifania. ¿El señor que cuida el panteón? Sí. Mientras los otros niños juegan fútbol, mi hijo viene a jugar aquí entre las tumbas. O a veces nada más se sienta junto a la tumba de su mamá. Mira, ahí está. Papá, Ismael, ¿quién te dio permiso de estar aquí? Vine a hablar con mi mamá. Ismael, ya te he dicho que aquí no está tu mamá. Ella está allá arriba en el cielo. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Pero es que ella a veces me dice cosas. Basta, Ismael, basta. Ya no quiero que vuelvas a decir esas cosas. Pero es que es la verdad, papá. No, Ismael. Ella ya no puede hablar con nosotros. No quiero que vuelvas a venir aquí. Y menos sin mi permiso, ¿me entendiste? Pero yo quiero seguir viendo a mi mamá. Yo no puedo dejarla sola. Germán, ella no está sola. Está acompañada por muchos ángeles, por San Miguel Arcángel, Ismael. Es que la voy a extrañar mucho. No la puedo dejar. Hijo. Sí. Ella ya se fue. Tienes que entender eso. Y no quiero que me vuelvas a decir que ella habla contigo. No quiero que digas mentiras. Abuelita, ¿estás bien? Abuelita, ¿estás bien? Abuelita, ¿estás bien? ¡Auxilio! ¡Auxilio, papá! ¡Ariuda! ¿Qué pasa? Abuelita, no puedes esperar. ¡Mamá, mamá! Tranquila, mamá. Es un ataque de asma. ¿Pero qué necesitas? Por favor, dale las pastillas que están en la recámara. Yo voy por el médico. ¡Mamá! Tranquila, mamá. Voy por el médico. Ya pasó el ataque de asma por esta vez. ¿Qué quiere decir con eso de que por esta vez? Pues que es peligroso. El corazón de doña Catalina ya no es el mismo de antes. Y con este problema respiratorio lo está sometiendo a un esfuerzo muy grande. Y eso puede tener consecuencias. ¿Y qué se puede hacer, doctor? Pues es difícil decirlo. Necesitaría hacerse unos estudios. No. Yo estoy bien. Toda mi vida he padecido esto y siempre he salido adelante. Es lo que trato de explicarle. Su corazón ya no es el mismo de antes. Y ahora un ataque de estos puede resultar muy peligroso. Pero no tenemos el dinero para gastar en estudios. Mire, yo con mis pastillitas y mi inhalador voy a estar bien. Además, tengo a San Miguel Arcángel que me protege. Mire, doña Catalina, mientras no tengamos unos estudios en forma, no sabremos si esas medicinas que está tomando le hacen bien. No, no me va a pasar nada. Nada, nada, nada. Pero de todos modos, gracias, gracias, doctor, por haber venido. Bueno, cualquier cosa, pues no duden en llamarme. Lo acompañamos, doctor. Sí, gracias. Con permiso. Con permiso. San Miguel, cuento contigo para seguir en este mundo. Yo no puedo abandonar en estos momentos difíciles ni a mi hijo ni a mi angelito Ismael. Oye, abuelita, tú no te vas a morir, ¿verdad? No, no, claro que no, hijo. No, allá arriba hay un ángel llamado San Miguel y él cuida de nosotros, de ti, de tu papá y de mí. Así que no te preocupes por nada. Piensa que San Miguel lleva un peso mucho más grande sobre sus hombros. Yo no veo que esté cargando nada. No, pero está luchando contra el demonio, contra los demonios y todos los pecados de los hombres. ¿Se te hace poco? Ay, yo no sé, pero sí está pesado. Mira, ya casi llegamos. Mi papá ya no quiere que venga aquí. Pues por eso venimos una última vez a traerle esta imagen de San Miguel Arcángel a tu mamá. Vamos a dejarla aquí. A ver. ¿Eh? Mira. Mira qué bonito se ve. ¿Crees que a tu mamá le guste? Sí, mucho. Sí, yo también lo creo. ¿Y sabes qué? Ahora ya no tienes que preocuparte. Tu mamá tiene un ángel que la cuida. Qué bueno. Así que ya puedes dejar de venir. ¿Eh? Sabiendo que ella está acompañada por San Miguel Arcángel. ¿Y a nosotros, pues, quién nos va a cuidar? Pues también San Miguel, hijo. Tenemos un ángel celestial que con su espada de fuego nos cuida. Y se encarga de que nada nos pase. Ahora, mi hijo, dile adiós a mamá que ya está en el cielo. Adiós, mamá. Adiós. Buenas, don Epifanio. ¿Qué tal, doña Catalina? Qué gusto en verla. Me voy a detener un poquito, hijo, para tomar aire. Tú, adelántate para la casa. Ve a ver si alcanzas a mi nieto. Fue a la tienda. Me ha dicho que ya es gran amigo de su nieto. Sí, se llevan muy bien. Además, son compañeros de escuela. ¿Y qué me cuenta, don Epifanio? Nada es lo mismo de siempre. Bueno, sí saben lo del asalto al banco regional al que está a la salida del pueblo. Ay, no me diga. No, yo estaba enterada de que los robos han ido en aumento. Pero ya de plano asaltaron al banco. Sí, fueron dos hombres. Oh, ¿y cuántos se llevaron? Sabrá Dios. Pero debe ser una cantidad muy grande de dinero porque están ofreciendo una muy buena recompensa. Oh, pues falta ver que los agarren. Eh, sí, seguro. Ya pusieron retenes en todos los caminos y toda la cosa. A lo mejor todavía andan por aquí escondidos. Ay, no, no, ni lo quiera Dios. Bueno, con algo de suerte damos con ellos y nos quedamos con la recompensa. No, 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 no. Más vale que no. No, están armados y son muy peligrosos. No, no, no. Lina. Eso sí, eso sí, eso sí. Bueno, bueno, que tenga buena tarde, don Epifanio, ¿eh? Que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego, sí. Hasta luego. La verdad no sé cómo voy a poder estar lejos de mi hijo. ¿Lejos? ¿Y por qué lejos? La verdad es que apenas si nos alcanza para comer. Así que tal vez lo mejor es que me vaya a trabajar a la ciudad. ¿A la ciudad? Sí, nomás por un tiempo en lo que junto para los estudios que tenemos que hacerte. No, 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 hijo. Por eso no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Eres mi mamá y eres mi responsabilidad. Hijo, pero tú me habías dicho que ibas a poner una tienda de quesos aprovechando que en esta familia sabemos hacer eso. ¿Y de dónde va a salir ese dinero para poner la fábrica de queso? Ay, hijo. No sé qué decirte. Pero ¿ya pensaste en Ismael? Acaba de quedarse sin su mamá. No puede ser que ahora se vaya su papá. Pero no encuentro otra salida más que irme a trabajar fuera de aquí. Y tampoco puedo dejar que nos muramos de hambre. Oye, ¿y no te va a regañar tu papá por haber venido? Nada más vengo a ver si San Miguel sigue estando junto a... Oye, ¿ya viste eso? Hay alguien ahí. Escóndete. ¿Por qué? Escóndete. ¿Qué pasa? ¿No viste? ¿Esos señores que están haciendo un ojo? No son señores, son piratas. ¿Qué? ¿Piratas? Pero, ¿qué hacen? Mira, claro que son piratas. Uno tiene un parche en el ojo, como los piratas. Que no me crean porque los pueden matar. Respóndete rápido. ¿Y qué están haciendo? No sé. Ya, con esto es suficiente. Muy buena esa idea de esconder el vidrio. Al fin que este lugar está lleno de hoyos. Porque a nadie le extrañe ver uno más, ¿no? Como piensa tenemos que disimularlo muy bien. ¿Eh? Están enterrando un tesoro. ¿Qué? ¿Un tesoro? Pero este es un cementerio. ¿Y qué? Pues que los piratas entierran los tesoros en islas desiertas. No es un cementerio. Pero pues por aquí no hay islas desiertas. Por eso lo están enterrando aquí. Es más, hasta le pueden encargar a los muertos su tesoro. ¿Pero crees que hagan eso? No sé, a lo mejor. Pero hay que irnos para escondidas. Bueno. Pero vamos sin hacer nada de ruido. Sí, bueno. Ay, ¿cómo te fue en la escuela, Ismael? Bien, como siempre. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la escuela? Uy, muchas cosas. ¿Pero qué creen? Después vimos unos piratas. ¿Unos pirata? Sí, unos piratas de verdad. ¿Y qué? ¿Los viste en tu escuela? No, estaban en el... Ay, mamá. Ya has seguido leyendo la historia de pirata, ¿verdad? Bueno, sí, sí, sí. Ya casi la terminamos. Pero los que yo vi estaban enterrando un tesoro. Ah, sí. Qué bien. Pues dime dónde para irlo a desenterrar. Sí. Oigan, pues fíjense que dicen que en la casa grande esa que está en el centro, una vez encontraron un tesoro del tiempo de la revolución. A ver, cuéntanos esa historia. ¿Te gustaría oírla, Ismael? Me encantaría. ¿Quieres? Bueno. Pues... Yo de grande quiero tener una granja con muchos animales, caballos sobre todo. Seguro las vas a tener, Ismael. Bueno, aunque tuve que vender las vacas y al rato van a venir por ellas. Verás que pronto vamos a comprar una. Qué bueno, papá. Oye, y de eso quiero hablar. ¿De las vacas? No. Bueno, sí. Aunque las vendimos, de todos modos no nos alcanza. Y como no nos alcanza, me voy a tener que ir a trabajar a la ciudad. ¿Pero por qué, papá? Eso está muy lejos. Es que aquí no hay trabajo. Pero te prometo que pronto voy a regresar. Sabes que te quiero más que nada en el mundo, ¿verdad? ¿Sí lo sabes? Yo también te quiero, papá. Pero, ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? No, no estoy llorando, hijo. Nada más estoy feliz de que existas. Está haciendo su tarea en el cuarto. Pobrecito Ismael, ¿cómo se podrá sentir? Supongo que abandonado. No, no lo estás abandonando. Estás haciendo algo que tienes que hacer. Algo que es tu responsabilidad como padre. Y pronto vas a estar de regreso. Eso es lo que no sé. Si al dejarlo solo, no estoy faltando a mis responsabilidades como padre. No lo estás dejando solo. Va a estar en buenas manos. Sí, perdón, mamá. Y sé que está en las mejores manos. Aunque, para hacerte honesta, Germán, no sé cuánto tiempo voy a seguir aquí. Ya no soy ninguna jovencita. No digas eso, mamá. Tú nos vas a sobrevivir a todos. Dios no lo quiera, hijo, pero... La verdad es que tarde o temprano Ismael va a necesitar una madre. Sí, lo sé, pero ahorita no puedo pensar en eso. Te entiendo. Pero esas cosas no son de mucho pensarse, sino nada más dejar que sucedan. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿De qué hablas? Pues, de lo que existe entre Jimena y tú. Ay, entre Jimena y yo no existe nada. Ay, no me quieras engañar, Germán. Se conocen desde niños. Fueron novios desde niños y... Si no te hubieras casado con Isabel, seguro Jimena sería la mamá de Ismael. A ver, mamá, no te imagines cosas. No, no, yo no me imagino nada. Los vi el otro día que vino. Créeme que te conozco y sé cuando alguien te gusta. Además, tú no le eres indiferente. Mejor me voy a hacer mis maletas. Ay, San Miguel, yo sé que no es lo tuyo esto de los amores. Tampoco creas que te voy a poner de cabeza, pero te encargo que mi Germán no vaya por la vida tan solo. Bueno, pues, te vamos a extrañar. Yo también los extrañaré. Pero quiero, no sé, escribirte, estar en contacto contigo. Claro, claro que sí. Y es que... No sé cómo te digo esto. Cuando regrese me gustaría ver si tú y yo... No digas nada. Cuando regreses, veremos, ¿te parece? Te prometo que voy a regresar pronto. Y te vamos a estar esperando. Mira, ahí viene Ismael. ¿Cómo estás, campeón? ¿Ya te vas? Sí, hijo. Nada más vengo a despedirme. Bueno. ¿Te portas bien, Ismael? Pues sí, está bien. Y te voy a pedir que cuides mucho a tu abuelita y que lo obedezcas en todo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, mi amor. Te quiero muchísimo. Ahí te encargo a mi hijo, Fíjeme. No te preocupes. Te puedes ir tranquila. No te preocupes. ¿Qué onda, Ismael? Vamos a jugar, ¿qué me hagas con los cuates? No. ¿Por qué no? No tengo ganas. Estás triste porque tu papá se fue, ¿verdad? ¿Sabes qué estaba pensando? Voy a desenterrar el tesoro pirata. ¿Cómo, Cris? ¿El tesoro? ¿El tesoro? Sí, el que enterraron en el cementerio. ¿Ya no te acuerdas? ¿Y si te agarran los piratas? No me importa. Lo voy a desenterrar para que mi papá ya jamás necesite dinero. Mejor no lo hagas. Dicen que si desenterras uno de esos tesoros, una maldición pirata cae sobre ti. No me importa, voy a hacerlo. No has comido nada, hijo. ¿No tienes hambre? Es que el chicharrón no me gusta. Oh, no me digas. ¿Por qué se tuvo que ir mi papá, abuela? Bueno, pues, porque necesita conseguir dinero. ¿Y si yo consiguiera dinero? Oh, ¿de dónde vas a sacar dinero, Ismael? No sé. Mira, tú no debes preocuparte por eso. Verás que todo sale bien. Acuérdate que contamos con la ayuda de San Miguel Arcángel. ¿Pero el deber de San Miguel nos va a ayudar? ¿Y cómo? No creas que San Miguel Arcángel es solo una imagen, sino que es un verdadero ángel que está aquí, aquí entre nosotros. Y nos está cuidando, está cuidando de ti, de mí, de tu papá. Te lo aseguro, hijo. Abuelita, abuelita, ¿está bien? Ay, hijo, ya te desperté. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Mejor vete a dormir porque mañana tienes clases. Oye, abuelita, ¿no quieres que le llame a doctor? No, 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 ¿cómo crees, cómo crees? A medianoche tú no vas a andar solo en las calles. Además, ya se me está pasando. Anda, vete a dormir. Pero es que no puedo dormir, no te puedo dejar aquí sola. Me da mucho miedo que te pase algo. Bueno, 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 está bien, mira. Aprovechando que no puedes dormir, mira, ve al corral. Échale un ojo a los animales porque toda la noche han estado muy inquietos. Yo no sé si es porque es luna llena. Es buena idea. Pero no te vayas a quedar mucho rato, ¿eh? Porque mañana tienes clases. No, te prometo que no. Bueno, yo me voy a acostar. Pollitos, pollitos. Vénganse. Vénganse. No hagas ruido, te va a ir mal. No hagas ruido, ¿me entiendes? Mira, te voy a soltar, pero si haces un ruido, uno, te puede ir muy mal, ¿eh? ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Con quién vives? Con mi abuela. ¿Y ella está en la casa? Sí, está en su cama. Es que está enferma. Mira, no te quiero hacer daño. Solo quiero descansar un poco, ¿eh? Mira, es que estoy lastimado de la espalda. Es una herida de batalla. ¿Quién es usted? Me llamo Miguel. ¿Miguel? ¿De verdad se llama Miguel? Sí, ¿por qué te asombra mi nombre? Pero, ¿y por qué no tienes alas? Porque... Porque... Pues, no sé. Supongo que... Me las cortaron hace mucho tiempo. Entonces, es cierto. ¿Quién es San Miguel? ¿Qué? ¿Quién? Sí, San Miguel Arcángel. No te hagas. Me dijo mi abuela que tú nos ibas a cuidar. A ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Sí, soy el Arcángel San Miguel. Pero estoy herido y necesito que me ayudes. ¿Estabas peleando contra el demonio? Sí. Pero ahora, como estoy herido, necesito que me ayudes a esconderme. ¿Podrías hacer eso? Sí, claro que sí. Mira, tengo que estar aquí uno o dos días. Hasta que... Hasta que me crezcan de nuevo las alas, nada más. Pero nadie debe saber que estoy aquí. Nadie. Ni siquiera tu abuelita. No te preocupes, San Miguel. Yo sé guardar un secreto. Eso. Oye, ¿y podrías trasmierro de comer? Es que tengo mucha hambre. Claro que sí. Ahorita vengo. Acuérdate, acuérdate, estoy en tu casa. Órale. Gracias. Sí. Ismael, ¿qué estás haciendo a esta hora? Ah, es que abuelita, tengo mucha hambre. Ay, mi hijo, ya duérmete. Sí, ya voy. Hola, Ismael. Hola. Oye, ¿y ya no has hecho más dibujos así de ángeles? Pues no, yo no tengo por qué hacerlos. ¿Y eso por qué? Pues porque ya hay un ángel en mi casa. Ay, claro, San Miguel. Sí, yo también vi la imagen que tienen ahí en el comedor. Está muy bonita. No, yo hablo de San Miguel en persona. Está en mi casa. Ah, no me digas. ¿Viste a San Miguel en persona así, con alas y todo? Pues yo creo que sus alas se las cortaron. Yo creo que en una batalla. Ay, Dios mío. Qué imaginación tan maravillosa tienes. Bueno, pero, pero bueno, me alegra que tengas a un ángel cuidándote, porque así nada malo te podrá pasar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cuídate mucho, ¿va? Dale. Bye. Bye. Esto estaba muy rico, ¿eh? Muchas gracias. Mi abuela es muy buena cocinando. ¿Cómo es que no vives con tu mamá, eh? ¿Qué? ¿A poco no sabes? ¿Por qué habría de saberlo? Pues porque me dijo mi abuela que cuando se murió, San Miguel la ha cuidado desde entonces. Ah, claro. ¿Cómo pude olvidarlo? Si tu mamá es una mujer muy hermosa que está en el cielo, rodeada de muchos ángeles. Es difícil crecer sin una madre, si lo sabré yo. ¿Conoces otros niños que no tengan mamá? Bueno, no, no, no a muchos. Solo a uno que perdió a su mamá en un accidente. Y después de eso llevó una vida muy difícil. Tal vez por eso se volvió una persona no muy derecha. Ah, ¿se volvió malo? Pues sí, un poco. Hizo algunas tonterías y poco a poco perdió el camino hasta terminar muy mal. ¿Y él no te pidió a ti, San Miguel, para ayudar? Sí, ¿verdad? Tal vez es lo que necesita. Pero lo bueno es que a ti no te va a pasar eso porque tienes a tu mamita que está muy pendiente de allá arriba. Sí, ya lo sé. Bueno, ¿y tu papá a dónde se fue? A trabajar a la ciudad. Es que no tenía dinero. Eso del dinero está acá, mi hijo. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Encontré un tesoro. ¿Un tesoro? No, no. A ver, ¿cómo está eso? Vi como unos piratas estaban enterrando un tesoro en el cementerio. A ver, a ver, espérame, espérame. ¿En el cementerio, vices? Sí, unos piratas. No los vi bien, pero uno era tuerto. Tal vez si yo lo desentierro, pueda dárselo a mi papá y a mi abuela. A ver, a ver, a ver. Pero entonces dime algo. ¿Le has dicho esto a alguien? No, a nadie. Pero ¿sabes por qué no me hayas enterrado? A ver, ¿por qué? Pues porque tenía miedo de que me cayera la maldición pirata. Por llevarte algo que no es tuyo. No, el tesoro pirata no es de nadie. Sí, eso sí. Oye, San Miguel, ¿y no me podrías ayudar tú? ¿Ayudarte? ¿Sabes qué? No es mala idea. Tal vez deberías de ir a desenterrarlo y yo podría protegerte de cualquier maldición pirata. Solo que tendrías que hacer esto sin decírselo a nadie y traer aquí el tesoro. Eso no sería difícil. Mira, vamos a hacer un plan. Así que, mira, mientras tú me ayudas a recuperarme de mis heridas, yo te voy a ayudar con lo de la maldición pirata. ¿Te parece justo? ¿Cómo ves? Me parece. Órale, pues. Yo me conocí a un muy puro a la tierra. A mí ya me está dando miedo. No te preocupes, no me va a pasar nada. ¿Y si nos cuesta la maldición? No te preocupes, nos está cuidando San Miguel. Yo, yo me voy. No, no te vayas. Déjame, yo, yo me voy. Bueno, pero no me digas a nadie esto, ¿eh? Bueno. ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Vuelve! 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 ¿Qué llevas ahí, Ismael? Pues llevo flores, flores marchitas. Es que arreglé la tumba de mi mamá y me llevo las flores viejas. Qué bueno. Que te vaya bien. Mi chava, me han ahogado. No puede ser. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¡Esto no se va a quedar así! Mira, mira, mira. Así que te encontraste en una feria, ¿eh? Perdón. Mira, imbécil, no te vas a quedar con mi dinero. No sé de qué me está hablando. No hagas que la Virgen te habla. ¿Dónde está el dinero que estaba enterrado? Le juro que yo no sé nada de ningún dinero. O me dices dónde estás hasta aquí y llegaste. Le juro por mi madrecita santa que yo no te he quedado nada que ver con su dinero, ni sé de qué me habla. No le doy nada a mi abuelo. Yo sé dónde está el dinero. Se lo llevó mi amigo Ismael. Yo le dije que no lo hiciera, pero... ¿Ismael? ¿Quién es Ismael? Es un amiguito de mi nieto. Vive aquí en el pueblo, pero él no tiene dinero. ¿Dónde vive? Pásale, pásale. Aquí está el casero. A ver, a ver. Está todo, ¿verdad? No tomaste nada. No lo siento, ¿no? Muy bien. Bueno, mira, necesito... Necesito... Necesito hacer algo con el dinero para quitarle lo de la maldición. Así que me lo voy a llevar y luego regreso. Bueno. Pero antes una cosa. Tráeme algo de comer que me muero de hambre. Y ya sabes, no digas nada de esto a nadie o nos va a caer la maldición a los dos. Ok, está bien. Ahorita... Órale. Ciérrale, ¿eh? Sí. Maestra, maestra. Tiene que ayudarnos. Ay, ¿qué pasa, Mario? ¿Qué tienes? Es que el tesoro que estaba en el cementerio lo desenterramos. Luego llegó uno de los piratas a buscarlo y va a ir a casa de Ismael. Le van a hacer algo. Tiene una pistola y está... A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, Mario, porque no te entendí nada. A ver, dímelo tranquilo. Es que Ismael y yo desenterramos un tesoro. Ok. Ismael se lo llevó a su casa. Luego llegó uno de los piratas a buscarlo y como no lo encontré, va a ir a casa de Ismael a buscarlo. Pero a ver, a ver, ¿cómo que fue a buscarlo un pirata? Es que fue a buscarlo porque lo había enterrado. Luego, como no lo encontró, va a ir a casa de Ismael y tiene una pistola y está tuerto. Mira, pero, Mario, ¿por qué dice que son piratas? Por Dios. Es con esta tuerto y tiene una pistola. ¿Tuerto? Uno de los que saltaron en el banco es tuerto. Eso dijeron. Ven, vámonos. Déjeme, déjeme. Oiga, no, ¿pero qué le pasa? Suélteme, señor, por favor, suélteme. ¿Qué quiere? Déjala, déjala. Ya apareció el pequeño ladrón. Es un niño. Por favor, déjelo ir. Déjelo ir, Ismael, vete a tu cuarto. No, 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 ese chamaco no va a ningún lado. Ahora me vas a decir dónde está el dinero. ¿Cuál dinero, por Dios? Yo no tengo el tesoro. Tu amiguito ya me dijo que te trajiste la bolsa con el dinero. ¿De qué dinero habla, Ismael? Es que encontramos un tesoro en el cementerio. Así me gusta. Ahora dime, ¿dónde está? Yo no lo tengo, lo tiene un ángel. Mira, mocoso, no me salgas con babosadas. Así es de que no tengo tu tiempo. Es que es verdad, lo tiene San Miguel. No, no, Ismael. Ismael, por favor, dile la verdad. ¿Por qué eres una parisa? Es que es la verdad, mamá. Lo tiene San Miguel, abuelito. Está en el corral. ¿Dónde está el corral? Allá está, señor. Pues vámonos para allá. ¡Órale, muévanse! ¡Muévanse! Sí, sí. ¡Muévanse! ¡Vámonos! Tranquilos. ¡Vámonos! Tranquilos, sí, tranquilos. Aquí está el dinero. Por aquí está. Está por aquí. ¿Dónde está el dinero? Cuidado, señor. Por favor. ¡Tú esto eres tú! ¡Tú esto! ¡Tú aquí! Creí que está bien agarrado. ¿Qué me van a agarrar? Me refugié aquí un par de días mientras me recuperaba. Y mira, ya tengo el dinero. No te preocupes, abuelita. El que está ahí parado es San Miguel. Es San Miguel. ¿San Miguel? Eso le hice creer al niño. Que yo era una especie de ángel, algo así. Qué locura. Pero bueno, si tú eres un ángel, ¡yo soy el diablo! Bueno, ya vámonos. Vámonos. Más vale no dejar testigos. ¿Qué haces? ¿De qué hablas? Pues de que no queremos tener problemas más adelante. Así que hay que acabar con esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Vámonos a matar en el banco! ¡Párate! ¡Levántate! ¡Están bien! ¿Dejo que hermanos es aquí? Ya ves, creo que San Miguel en verdad nos está protegiendo. Estoy seguro de que él me trajo aquí justo a tiempo. ¿Entonces tú no eres un ángel? No, no. No soy un ángel. Pero gracias a ti he descubierto que todavía hay algo bueno dentro de mí. No estoy perdido del todo. Gracias. ¡Amínale! ¡Ay, Dios mío! ¡Amínale! ¡Ay, Dios de mí, mira! ¡Ay, yo creo que ya salimos de esta! ¡Ay, qué susto! Pero entonces... ¡Qué barbaridad! ¿Esto no era un tesoro? ¿Qué es esto? Yo quería el tesoro para que mi esposa no estuviera aquí nunca de aquí. Pues, ¿quién sabe, Ismael? Tú no lo sabes, pero había una recompensa por ese dinero. ¿Sí? ¿Qué? ¡Dinero! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? Pues, ahí está. El último toque de nuestra nueva tienda de quesos. ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Lo logramos. El negocio es de toda la familia y tú pronto vas a ser parte de ella. Oigan, los estoy viendo. Bueno, pues, ahora sí ya me puedo ir en paz, hijo. Pero, ¿qué cosas dices en un momento como este, mamá? Además, ya todos sabemos que con tu nuevo tratamiento te vas a curar por completo. Oigan, falta lo más importante. Sí, falta lo más importante. Gracias, San Miguel Arcángel, por protegernos. Sí, gracias, San Miguel Arcángel, por cuidar del mayor tesoro del mundo, mi familia. ¿Qué? ¿Por qué te estás parando? Muy bien, llegamos. ¿Llegamos? Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te acuerdas de este parque? Claro que me acuerdo. ¿Y entonces? Mi amor, nos están esperando. Estás loco, vámonos. Pues, que se esperen un poquito más, ¿no? ¿O qué? ¡Daténtate! ¡Mordidio! ¡Corre, nos va a alcanzar! ¿Qué pasó? Espérate, espérate, creo que hubo un asalto. No, 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 no te acerques, no te acerques. Mejor vámonos de aquí. ¡No! ¡Mordidio! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamor! 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 ¡No, no te acerques! ¡Mamor!